Zenas en el jacuzzi, zapa fresa y se pussi, que con chándales tussi, ya no me enfado tussi, me siento chissi ché Ey, nuevo vídeo, vale, Lingotes, alemán, artista mexicano, diría yo, 100%, con Z en gana y un nombre que lo siento pero no se lee Segunda colabo que yo sepa de estos, porque tenían un tema que se llamaba Slim Thugs, que es un temazo brutal Y ahora han sacado otro, porque el alemán ha sacado mixtape, creo, yo creo que van a ser barrotes, y ya lo avisé No sé en qué vídeo lo avisé, pero lo avisé, las barras están volviendo, nunca se fueron, pero están volviendo Se van a poner de moda, ya verás, Lingotes Espero, espero barras del pucho Por cierto, lo digo en exclusiva, que queda aquí entre nosotros Z en gana va a sacar una colaboración con Israel B Y ojito a ese tema, porque yo creo que también van a ser barrotes Siempre he ganado y siempre bien lo bote Estas barras que me cargo son de oro, ligotes, les gano a trote Tres cero en el tablero, a mi favor capote De merca tengo un lote, es del hip hop deporte A ti te dicen papi, a mi me llaman padrote Y si quisiérame comprar un Rolex, pero no quiero, mejor sírpame unos frijoles Escapan los amores, que ya están muertos flores Para la tumba de ese amor que me dijo no llores No quiero que me extrañes, vienen tiempos mejores Te confundiste mami, yo solo quiero a los dólares Vienen tiempos mejores, ha dicho Se ve que le va bien A mis hermanos fallé, a mi mujer la perdí Mis valores olvidé, a mi mamá hice sufrir El corazón se me para, cada vez que tu cara sale sola cuando miro el IG Pero aún así sigo aquí, surfeando la ola Sobreviviendo a la moda Escupiendo los euros y cambiándolo a dólar Arrecate Nacho al aria y pincho la bola Es sangre fría lo que puso mi cuenta al día Tengo mi ganda prendía, tengo a tu jo encendía Tengo trucos que ni yo lo sabía Soñé esta mierda cuando no la tenía Pero ahora es mía Yo lo siento, soy muy fan de él Pero es que lo parte, tío Es que es el mejor, tío Ha dicho, sobreviviendo a la moda Eso se refiere a que él lleva 10 años aquí, ¿sabes? Y las modas son pasajeras, pero las leyendas y la gente de verdad se queda, ¿sabes? Pero eso pasa con todo Con todos los ámbitos que queráis de la vida O sea, las modas vienen, tienen su momento top Pero los buenos, los duros de verdad son los que llevan en el top Años y años y nadie los baja de ahí Luego ha dicho algo con un flow tremendo de No sé qué, veo tu cara por el IG Por el Instagram, súper guapo Y luego hay una cosa Que es clave también Que yo personalmente me fijo mucho en eso Y es que Es igual de importante lo que se dice Que lo que no se dice Me refiero con esto Jugar con los silencios, con el ritmo y tal Todo eso, sobre todo en el rap Es súper importante Dano, que es un rapero argentino Pero que vive en España y tal Es un dios en eso O sea, si queréis escucharlo Pero clave como ha hecho En sangre fría ¿Sabes? Eso es clave Los silencios son fundamentales Fundamentales Voy a volver a volver Tengo trucos que ni yo lo sabía Soñé esta mierda cuando no la tenía Pero ahora es mía Soñaba con eso cuando no existía Pero ahora lo tienes Y ahí con un par de putas que me tratan Que me tratan muy bien Pa' cuando me vaya de gira por España O en Max You know who the best Nadie me gana Pues que pues Y desde la primera clase Te respondo los mails Maniga P.I.P Todos sufrimos por lo mismo Ve a la cicatriz Sigo juntando pa' que me han Voy de mil en mil Si cada barra es un lingote Y uno por mil Ando final Si me conociendo Te vuelvo un millón Puedes fanquear lo que tú quieras Pero no en español Saludo a los que todavía Quieren ser como yo Y sé que todavía me lloras, mamacita, perdón Come on, sorry Dame cien y te devuelvo un millón o algo así, ¿no? Creo que dice Eso no es lo de la Biblia, tío Los hijos que le dan dinero y uno lo multiplica Bueno, no sé Pero es como apuesta por mí, ¿sabes? Que voy a triunfar y Te lo devolveré Durísimo El alemán y el otro Lo siento, tío Me sabe mal no saber Pero no quiero atreverme a pronunciar el nombre Y decirlo mal El alemán lo hace guay El otro también lo hace guay Pero pa' mí se lo lleva el tema El Zetangano Puchito Es que es un duro, tío El tema está guapo Buen flow, buen Vamos en el cuello, tal Minuta es un ocho, ¿vale? Espero que os haya molado Saludos a la peña de México Que vea esto Cositas chingonas Chao Cositas chingonas